Estamos a punto de llegar al lugar que para muchos, y yo me incluyo, es el más espectacular de todo este recorrido. En los mapas aparece con el nombre de Valdeciervos y está ahí. Hay lugares en los que merece la pena detenerse. Nunca, y repito, nunca, jamás vengáis a la Rambla Barrachina con prisa. Descansamos. ¿Qué hace viento? Descansamos. Aquí lo tenéis, Valdeciervos, un pequeño y estrecho valle de arcillas descarnadas, paredes imposibles y formaciones erosivas de lo más curioso. Además, esas sabinas que lo verdean le dan un toque muy huesteriano con sus vaqueros y sus colonos. Para mí, aunque como es opinión personal, hacedle caso o no, este es el punto más bonito de toda esta vuelta circular. Venga esas cámaras de fotos, ¿dónde están?